Es un día distinto, un día especial, porque los chicos se reencontraron con otros compañeros que si bien lo ven a lo mejor en otros espacios, en otros lugares, pero no en la escuela. Así que es un día distinto. Pero sí, comenzamos, nos faltaría un grado comenzar, que es, digamos, debido a que tenemos espacios un poco reducidos y la matrícula muy alta, entonces hay un grado que va a continuar con burbuja. Ah, bien. Eso se va a retomar seguramente con el tiempo, a medida que se vayan acomodando. Y veremos el tema del protocolo, si hay alguna diferenciación en cuanto al distanciamiento. De hecho, en muchos grados hemos estado reacomodando los espacios, algunos mobiliarios los hemos sacado, entonces a lo mejor por ahí, de acá a unos días, o sea, que a un tiempo podemos buscarle una vuelta más para que puedan estar todos los días los chicos en la escuela. Y en cuanto a los protocolos, hay algunas medidas nuevas, ¿no?, que también se están implementando. En realidad seguimos manteniendo, digamos, controlando aún más la medida de protocolo que teníamos antes. Sí, el tema del distanciamiento se ha reducido. Entonces, mantenemos la distancia con el docente, pero entre los estudiantes los 90 centímetros. ¿Cómo lo ha tomado la comunidad educativa, no?, a este reenso que se quiere a la normalidad. Los papás están contentos. Si bien las docentes en esa semana remota estaban en contacto con los estudiantes, pero no es lo mismo estar todos los días y poder evacuar las dudas todos los días en la escuela. Y una situación, lógicamente, en un contexto mucho más benévolo, ¿no?, digo, en cuanto a la situación de emergencia sanitaria en Huincarnanco, donde han bajado los casos, bueno, ya es otra, digamos, la... Es otra la expectativa. Una esa, el tema de los casos que están bajando, y otra el tema del frío, que ya no nos preocupa tanto como antes. Antes de las vacaciones, realmente, entre los casos, la cantidad de casos que había y el tema del frío, se resentía un poco la asistencia. Pero bueno, ahora y con esto esperemos que todos los días estén.